Hola amigos, soy Conchita López, ya tengo muchos años en este gremio de la belleza, me dedico al alto peinado que es lo que me ha funcionado muy bien en parte de mi carrera y los quiero invitar a que conozcan ahora una gran novedad que me están invitando. ¿Cuáles son las pistolas? A mí me afectó muchísimo mis manos porque me salió una hernia, tuve un problema también por el peso de la pistola y aparte tantos años y a Dios gracias le doy, pues yo he peinado muchísimas novias, es lo que me apasiona el alto peinado, por el cual sí llegó el momento que me lastimé mucho mis manos, pero hoy por hoy le doy gracias a Dios y a la marca Babilis que ha tenido la tecnología mejor que en el mundo, de facilitarnos más la manera de trabajar, facilitarnos que las herramientas cada vez vayan cambiando con mejor precisión, menos peso, eso es lo que nos ha ayudado mucho. Pues increíble porque fíjate que hasta eso, el cabello por muy decolorado que esté, si tú lo humedeces, si le haces una buena precisión al cabello, pules mucho mejor la boquilla, qué tan importante es la boquilla para poder realzar el peinado en la forma que lo vas tomando, vas presionando el cepillo y al mismo tiempo vas puliendo y la boquilla para mí es muy importante porque ya cada vez está más cerrada, antes era una pistola que era la boquilla muy ancha, pues no puedes pulir, no puedes limpiar y yo lo veo en el cabello largo que esté maltratado o con rayos y eso, cómo deja el acabado bien bonito, bien terminado, un pulimiento bastante bien, pero todo tiene que ver cómo está la boquilla también y cómo lo diriges. Ay, qué lindo, no, pues qué padre, no, yo de verdad estoy muy agradecida con Babilis, de verdad, porque siempre se ha preocupado mucho por las herramientas y darnos lo mejor, y ahorita sí me sorprende ver esto, no hombre, maravilloso, maravilloso, no, y esto está espectacular porque ya no es la, para que se usaba la grande, este, muy grande, ay, mira esto, esto está increíble, increíble porque cuando das el calor, esto ya no, de verdad, qué tan importante es la boquilla porque un logo tan ancha hasta puedes, este, pasarle el calor muy fuerte al cuero cabelludo de la clienta porque mis secados son desde la raíz alivianar para marcar, no, está increíble, órale, y esto también está, oye, y está chiquita, no, increíble, de verdad que está increíble, no, de verdad, qué presentación tan bonita que te dan, de verdad te invita a que lo, lo, lo dirijas con tu clientela, que le presentes a tu clientela principalmente una novedad, porque cada vez que cambio mi pistola para mis secados, porque la verdad todas son muy buenas, les, les gusta que les explique las novedades que tenemos, ¿no? no, no, no más en la pistola tenazas, todo que tiene la marca de Babilis, que les digo, se ha preocupado mucho por darnos lo mejor, pero esa tecnología está increíble, increíble, increíble su presentación, me encantó. Pues amigos, ya la utilicé la pistola, me pudo encantar, ¿por qué? Les vuelvo a repetir, la boquilla me dio precisión para realizar mi secado Levanté el cabello con mi cepillo desde la raíz y el mismo calor hace que el cabello se levante ¿Por qué? Porque el aire no se dispersa, va directo con el cepillo y ese hace que me dé un buen acabado Y aparte la facilidad de que está muy ligera, no pesa y me encantó el aire El aire va fuerte, pero con mucha dirección para proteger también la raíz No le queme el cabello, el cuero cabelludo a la clienta y me ayudó a marcar bien Ella lo traía totalmente lacio, hice el levantamiento y me ayudó mucho a dar muy buena precisión Y acabado para pulir mi cabello y se vea limpio, brillante Porque toda su tecnología de la pistola también está aquí Porque nos da mejor dirección para un secado, un alto peinado El que nuestro cabello queda bastante limpio, bien organizado Y sobre todo que trae varios accesorios Este, que nos ayudan a hacer un buen secado Y la facilidad de que no pesa nada Está ligero todo Y está, este difusor me encantó porque va precisamente a cuando tienes el cabello chino Te da muy buena dirección Yo se los aconsejo mucho porque es una novedad Y aparte, esto a la clienta le va a llamar la atención En que tengamos siempre buenos materiales Porque mucha gente no compra producto Y da una tristeza que no inviertan en un buen producto Esto es garantía para ti y para tu clientela Que vea realmente que usas cosas novedosas Novedosas que hasta ellas se las puedes vender Porque está muy ligera y es ganar, ganar Se las recomiendo muchísimo a todo el gremio Porque me sorprendió, ¿eh? Y así debemos de sorprender a nuestra clientela Con nuestra tecnología nueva De verdad, se los recomiendo mucho Gracias Babilis por mi pistola, me encantó Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! la nueva nombre Gracias por ver el video.